Mira César, te voy a dar la llave pero con una condición que no vayamos, no vayas a ocultar ni a bloquear. Le voy a dar la llave a César Rodríguez TV pero que no me vaya a ocultar seguidores ni tampoco me vaya a bloquear. Por favor, ¿verdad? Porque no podemos dañar el canal. Si yo le doy la llave es para que vengan a comentar, a saludar y vengan también a verme y a dejar su like. Espérate, te voy a decir algo ahorita, aquí en público. Cristian Olvina me ha estado llamando y me dijo, te voy a dar aquí la primicia, me dijo. Él piensa que yo hablo contigo por teléfono, entonces yo le digo que no. Entonces él me dijo a mí que te dijera a ti, si quieres llave en mi canal, me dice. Y te pongo como un moderador, oye bien lo que me dijo. Habla con Gaby y dile que por favor me vuelva a financiar. Ahí está Gaby Pérez, no para de llamarme Cristian Olvina. Quiere mandarle un saludo a Gaby Pérez, dice que está enamoradísimo de ella y que él quiere que Gaby Pérez le siga ayudando. Eso me dijo Gaby Pérez, me dijo Cristian Olvina. Me ha llamado como unas 15 veces. Él quiere que yo sea el intermediario, dice. Quiere decirte que se está enamorado de ti, quiere casarse contigo, pero aparte dice que necesita que le ayudes económicamente. Es completo Cristian Olvina, es completo. Y ya se acostumbró él a viajar, él ya se acostumbró y ahora quiere ir a Italia, dice, nada más ni menos. Quiere ir a Inglaterra, el hombre ya está acostumbrado, ya quiere. Fue a Panamá, a Ecuador, dice, fue a varios lugares, a Colombia, fue a visitar la tumba de Pablo Escobar. Una mujer que se casa con Cristian Olvina se va a llevar un hombre trabajador, un hombre bueno. Cristian Olvina es un hombre inteligente, un hombre trabajador. Oigan, dije que la titona lo enamoraba a Cristian Olvina, pero ahora digo yo que a Cristian Olvina le salen.